Buenos días mi gente, aquí de nuevo Sneaker Novel, aquí les traigo un review, mi primer review en el canal Hoy vamos a estar chequeando las Nike SB Infrareds, pues gente del 2020 Esta ha sido de mis sneakers favoritos que han salido hasta ahora Estas son las Nike SB Infrareds, ya como les dije, son Orange Label Lo que significa que tienen esta preciosa, preciosura de caja No dice nada, pero pues, es bella Entonces el Orange Label Orange Label, Orange Label Entonces lo que significa un Orange Label Release Es que los materiales que se utilizaron para hacer este sneaker Son Premium Quality, High Quality, mejor que los General Releases Bueno, es un General Release, pero más que los otros pares que no son Orange Label Pues se supone que tengan los materiales High Quality Entonces viene con esta caja especial Por lo que tengo entendido, si ustedes saben, déjenme en los comentarios y corríganme Es un Release que sale en Skate Shops nada más Eso es lo que yo tengo entendido Pero, si es otra cosa, déjenmelo en los comentarios para yo saber Entonces gente, vamos a abrirlas ahora Esta es la linda caja que tienen Y otra cosa por la cual se utilizan esta Orange Label Es por el papel El papel es anaranjado Entonces aquí tenemos La Nike SB Infrareds Vamos a sacar a las dos Ok, ok Espera, espera Vamos a sacar a las dos Aquí tenemos la Nike SB Infrareds Lo primero, lo primero que uno puede notar Para mi entender Es el material del suede Tiene un suede precioso Déjame sacar esta para acá A ver Vamos a ponerla aquí Oh Good Entonces Algo que sí podemos notar rápido es El suede No sé si lo pueden notar ahí Pero a la vez que uno lo pasa un poquito Se supone que hay un poquito de color No es tanto No es tan notable Pero Si lo miras bien Lo puedes notar Entonces gente Esta tenis está inspirada en la Air Max 90 Infrareds Que si no saben cuáles son Aquí les voy a poner unas fotitos No sé dónde la puse pero Tiene que estar por ahí Entonces Tiene los mismos colores de la Air Max 90 Infrareds Que yo pienso que Perfecta ejecución de Nike Los colores están preciosos Y puestos donde van Están bellos Mira la telicolita Por atrás Un ladito De frente Otro ladito Y por debajo La suela La suela para mí Es preciosa Este Este Infrareds Con este Este color Infrareds Con este contraste negro Se ve precioso Y Es Sinceramente La suela es una de las razones Por la cual Yo quiero dejar este tenis 10 Porque De que me encanta el tenis Me encanta Pero Mano es que está precioso Este Pero nada La suela es lo mismo que una Nike Una Nike Nike Tienes el Cushion Aquí de la De la suela Súper comodísimo La De la suela menos a mí De la lengüeta Entonces la suela La suela Es bien Es bien bonita Dice Nike's B Zoom Air Entonces Esta tenis viene con Un extra par de De laces Trae Negros Tengo aquí Pero ahora tengo más rabas aquí Es lo que pasa Por eso me los saqué Vamos a ponerte De nuevo Por aquí abajo Gente Hablando de esto Rápido Por ahí viene un videito De cómo hacer el Stock lace El fabric lace So stay tuned Suscribanse Y Tienen like a los videos Para que suban un ranking Y Estén pendientes Estén pendientes Al canal Que viene Viene bueno Y tengo muchas ideas Para él Pero hablando así De la tenis No voy a hacer un on-fit review Porque no me las quiero poner Pero si Si Acaso Me las pongo En algún momento Le voy a poner una foto En instagram Síganme en instagram Lo voy a dejar en algún lugar De la pantalla Para que me vayan siguiendo Este Ahí pongo muchas fotos De los videos que vienen Fotos de noticias Y Diferentes cosas Síganme gente Entonces gente Esto otra cosa que noto Es el color El color este negro intenso A mi me gusta mucho Porque él hace un contraste La tenis Súper súper brutal Pero De Hablando más Más en detalle Mano El material El material de esta tenis Está a otro nivel A otro nivel Mano Tú lo sientes Se siente de calidad Se siente una tenis cada Y Por un retail de 90 dólares Mano Qué perfecto Qué más perfecto que eso Esta tenis Se empezó a vender muy bien Llegó 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 a estar en los 200 dólares De Riesel Pero Esta La conseguí por un buen día Este Esta Está perfecta Esta hermosa Esta 10 Justo lo que yo quería Gente Si ustedes quieren un buen personal pair No van a fallar con las Nike Speed Y otra red No van a fallar Y como no les voy a dar un on-fit review Gente les voy a dar un on-hand review Por el tiempo Chequense esto Oh Oh Perate Uhhh Pérate Oh Mira eso Mira eso Uh Uh Tu no haces eso yo no puedo creer lo linda que es esta técnica y por el precio de retail 90 dólares esto ha sido todo por el review de hoy otra cosa que les quería decir antes de irme otra cosa que les quería decir allá lo dije la suela mi parte favorita de la técnica la suela y el sueldo el contraste del negro como este gris y el otro gris el modo sobre el más porque si no voy a seguir hablando de la namora que estoy de esta técnica pero la gente suscríbase al canal sigan me instaron que instan yo posteo muchos news mucho muchos post y encuestas y cosas así para que para interactuar con ustedes sigan viendo mis vídeos en el like para que suban en el algoritmo este comenten comenten me déjenme crítica lo que sea lo que me quieran decir si me quieren decir que me mate escriban lo hay escriban lo hay y hablan entonces me dicen el método y yo lo hago pero nada gente lo que veo en la próxima y ¡Gracias!